¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy día vamos a hacer el análisis de este set que salió este 2022 de Lego Spider-Man, Spider-Man y Ghost Rider vs. Carnage. Y acá al final del video explicaré las razones por las cuales escogí este set y también estaré hablando de cosas que me sorprendieron del mismo. Empecemos por minifiguras. Rápidamente, este nuevo Spider-Man que personalmente me gusta mucho más que el anterior. Me recuerda mucho a un Spider-Man de los cómics, a un Spider-Man de una serie de televisión debido a la araña que esta vez se asemeja mucho más al boceto que se tiene en las cajas de Lego. Comparado a la minifigura anterior se notan muchos, muchos cambios. Los ojos son mucho más claros mientras que el anterior tenía esas franjas azules. Las rayas son más oscuras por lo cual también me está gustando mucho más. En el anterior se notan como franjas grises mientras que en este son más oscuros. No tiene botas o piernas de doble molde, lo cual sí tuvió el anterior. Lo bueno es que este domino y uno también se reveló un set de DuckDuck donde va a venir. Pero ese set cuesta igual que este set, es decir, que Lego tuvo la oportunidad de ponerle este set botas. Las piernas tal vez le bajen a la minifigura pero no voy a negar de que el torso y la cara quedan geniales. Y también que le pusieron impresiones en los brazos. Lo cual aunque está genial también genera ese miedo de no tocarla tanto para que no se despinte. De accesorios tiene estos pequeños lanzatelarañas. El set no viene con esas piezas transparentes de telaraña que venían otros sets. Este viene con estos pequeños tiradores de arañas. También igual Misterio también tenía estas piezas. Solo que estas están en un blanco para simular un lanzatelarañas. Siguiendo tenemos otra de las minifiguras por las cuales compré este set, Carnage. Sé que el salido anterior del set yo recién lo logré tener en este y solo puedo decir que estoy muy feliz. Sé que los brazos no vienen impresos pero lo que sí viene impreso son cara, torsos y piernas. Tiene los toques en negro lo cual es la referencia a Venom que es en sí. Carnage es parte de Venom aunque no sé cómo lo va a tratar ahora la nueva película. También viene con esta pieza conectora, no sé cómo se llama. Le estoy diciendo pieza conectora porque así yo le llamo a estas piezas. Pero viene con esta pieza que le saca estos tentáculos. No son nuevas piezas pero sí es un nuevo color o al menos en lo que yo veo. No viene ningún accesorio lo cual me hubiera encantado. Creo que hubiera sido genial que le salieran más tentáculos de las manos. No había ningún problema ahí. Pero aún así la minifigura me ha gustado. Estos brazos que le salen por detrás le dan una imponencia genial a la minifigura. La siguiente figura es este nuevo Ghost Rider tanto también en los cómics que es Robbie Reyes. Hay dos distintas historias de Robbie Reyes si es que quieren saber. Aquí saltense en la línea del tiempo si es que no quieren saber la historia de Robbie Reyes. Pero más o menos existe la versión de los cómics y existe la versión de Shit. La versión de los cómics cuidando a su hermano pequeño llamado Gabe. Robbie Reyes participa en carreras ilegales. En una de estas unos criminales lo emboscan con un helicóptero para al final quemarlo y matarlo. Pero en ese momento el alma de Ghost Rider se lo generaría a él para buscar venganza en su auto en llamas. También está la versión de los agentes de SHIELD con la serie de Marvel. Que es que él está con su hermano Gabe. Están yendo en su auto para una carrera pero unos bandidos en vez de un helicóptero lo matan. Pero en esta Robbie roga para salvar el alma de su hermano y quien lo escucha es Ghost Rider. Son dos historias diferentes y bueno eso fue más o menos una historia para que se den cuenta de por qué está así. Y al principio la minifigura no me había agradado del todo. Es decir cuando al principio lo ves pues dices que es un Terminator quemado y no te logra llamar la atención. Pero cuando la tienes frente a tuya está genial. Creo que es muy buena, una minifigura muy buena por los detalles e incluso la camisa de chamarra, de camisa de cuero que está genial. Pensé que la pieza de la cabeza y la pieza del fuego vendrían separadas pero resulta que vienen pegadas. Es una pequeña molestia y más porque no están simétricas. No están simétricas, no están bien puestas. Y hablando de este Ghost Rider es el único, creo que es hasta ahora, de los nuevos que en vez de conducir una moto conduce su auto. Este auto es el primer Ghost Rider con un vehículo que no fuera una moto. Y sinceramente siento que esto lo han hecho genial. La construcción del auto me parece impresionante. Tanto la parte delantera como la trasera tienen técnicas muy 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 buenas. En serio, aquí podemos poner a Ghost Rider. Sé que la parte de la cabina del volante se ve simple. Se ve solo una pieza para el timón y otra pieza para atrás y ya está. Eso es lo único que tenemos. Sé que no hay tantas posibilidades. Es algo que sí llegamos a estar. Pero no puedo negar de que la parte delantera y trasera del auto están construidas de manera perfecta. Dan esa parte de estar en esa manera curva las partes de abajo que... Esta técnica voy a volver a revertirlo. Es de lo que más me ha gustado. Ya que es algo, siento yo, nuevo en Lego Marvel en referente a los autos. Está muy ingeniosa. Tiene pequeños detalles que son muy buenos. Se pudo haber hecho un auto simple, pero no. Hicieron buenas mecánicas. En conclusión, este set lo escogí por una razón. La línea del Lego Spider-Man no me está atrayendo mucho. Es decir, hay excelentes minifiguras. Hay en Spider-Man Noir, Spider-Man, Han, Spider-Wayne, Iron Spider-Man y también de Villano Misterio Doctor Octopus. Hay muy buenas minifiguras. Pero siento que no se aprovechan muy bien en cuestión de armado. A veces sus construcciones siento que son muy de relleno y eso no me gusta. En este set, al menos encontré justificado que Ghost Rider lleve su carro. Ya que el personaje así lo lleva. Este set me ha gustado mucho. Las minifiguras valen mucho la pena. Carnage ya que no has tenido. Este Spider-Man que me gusta mucho. Ghost Rider también está genial. Creo que si en fotos no alza tanto, como dicen, en verdad. El auto, en serio, construirlo es genial. Si lo construyen, les va a encantar. Y eso sería todo. Muchas gracias por ver. Hasta la próxima. Cuídense y no golpeen a nadie.